hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a enseñar a continuación la canción de entrada de la serie de la nueva serie maliopony me refiero a la serie pony life que ya ha debutado en eeuu y próximamente es muy probable que el próximo día 7 de diciembre debute de manera oficial en discovery kits pero ya debutó oficialmente en méxico precisamente hace muy pocos días en el canal de ese país azteca 7 y bueno y yo ya estoy ansiado ahora que ya tiene versión latina estoy ansiado ya de poder ver de poder ver esta serie en en este en este mismo idioma y bueno sin más que decir vamos a escuchar vamos a escuchar el opening de esta nueva serie maliopony y lo ha subido mi colega broni de acá de youtube juampa 468 ahora sin más que decir vamos a escuchar en la canción esto es el ser es alocada mágica con mil sorpresas rápidas mis gemas vaya a ver divertido porque siempre estaremos juntas viene a tu parecer ven y prueba este pastel ser mágica de los lujos alegre ponela sorpresa sin final bueno esa esa era la canción de entrada el opening de malioponyponylife y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau no